El Ministerio de Educación realizó el segundo seminario de proyectos participativos en el aula y los detalles fueron dados por la directora del Distrito Educativo 0705, Mariel Santos. Estamos celebrando aquí un seminario sobre los proyectos participativos en el aula. Aquí tenemos la participación de siete centros educativos, que me voy a permitir leerle. Tenemos el San Martín de Porre, la Escuela Rafael Eduardo Valerio, la María Artagracia Paula, la Escuela Salvador Ten, está con nosotros la Escuela Salomé Ureña, Abel Aranda y Juan Sánchez Ramírez. Este es un seminario preparado en su totalidad por los niños. Ellos son los encargados, los moderadores, a ellos les corresponde dirigir todas las partes de las presentaciones de los proyectos y nosotros aquí nos sentimos muy contentos porque ha sido todo un derroche de talento. Nos da satisfacción de ver que los centros educativos están haciendo esa parte importante que le corresponden a través de esta estrategia de promoción de los mejores talentos. También contamos con la representación de padres y también están participando en representación como palabra de bienvenida el Colegio Renacimiento también. Estamos nosotros hoy desarrollando esta actividad en conjunto y además motivamos para que los demás centros educativos en el próximo año tengan también la participación amplia de demostrar los talentos que tienen, los talentos tanto juveniles, de adolescente y de los jóvenes de sus centros educativos. NTN y Dalmis Arias.